Música Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás ¡Arriba! Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita, chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás Por donde quiera que vayas Mi corazón te llevarás ¡Arriba! 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 ¡Arriba!